Todos conocen los horrores ocultos de nuestros lugares de comida rápida favoritos, y por desgracia, tu restaurante favorito de sándwiches podría estar incluido en esas terroríficas anécdotas. Eso significa que hay ciertas cosas que realmente deberías evitar al pedir. La calidad y la frescura del pan pueden hacer o deshacer un sándwich, y según algunos ex empleados de la tienda de sándwiches en Reddit, hay una buena posibilidad de que te den pan del día anterior, especialmente si te preguntan si quieres que tu sándwich esté tostado antes de empezar a prepararlo. Tostarlo ocultará si el pan no está fresco, y eso puede parecerte bien o no. Si quieres asegurarte de que el pan es fresco, no lo pidas tostado desde el principio. Diles que no lo quieres tostado, aunque lo quieras, y luego cambia el argumento del sándwich. Los ex empleados dan este consejo. Espera a que hagan el sándwich, y luego diles que cambiaste de opinión y que lo quieres tostado después de todo. Por desgracia, eso no resolverá todos tus problemas con el pan. Subway proclama con orgullo que su pan se hace a diario, pero eso no significa que algunas opciones no sean mejores que otras. Según un empleado, el pan integral normal se seca rápidamente. Al llegar al final del día, hay que huir del pan de trigo de lija. Señalan que el pan es muy bueno si es fresco, por eso si comes con la gente del almuerzo estarás a salvo. Pero quizás pasar de largo si vas a hacer una carrera nocturna de Subway. También puede haber otro problema. Si pides pan de trigo de nueve granos pensando que es súper saludable, una exposición de CBC Marketplace sugiere lo contrario. Descubrieron que el primer ingrediente es algo totalmente distinto. El primer ingrediente es la flora blanca, y el sexto ingrediente, incluso después de la mezcla, es la mezcla de nueve granos. Muchos esperan el mejor pollo del corral y orgánico cuando van a Subway, pero, según los expertos en sándwiches de Reddit, su pollo asado al horno es problemático por más de una razón. Dicen que, para empezar, el pollo viene precocido, en bolsas gigantes envasadas al vacío, que se hierven en el microondas antes de que el pollo llegue a tu sándwich. A pesar de que la carne está claramente cocinada hasta la muerte, hay muchas quejas de que el pollo sigue siendo de color rosa. ¿Cómo es posible? Si todavía piensas que el pollo no suena tan mal, otro empleado dice que se horrorizó al encontrar bichos de algún tipo en la bolsa. La verdadera pregunta no es si se trata de una burla al estilo de Reddit o si eran gusanos de verdad, sino que hay más en ese pollo. Según CBC, la respuesta no es la que esperarías. Hicieron pruebas que encontraron más soja de pollo, y Subway demandó por los resultados de las pruebas a CBC. Pero, ¿el daño? Ya está hecho. Disculpa, Subway, todavía no se acaba, y son malas noticias para los amantes de las albóndigas. La albóndiga marinara de Subway es regularmente criticada por los expertos en sándwiches en los silos de Reddit, y todos parecen coincidir en el manejo de las albóndigas. Un empleado lo resumió así, Trabajé en cuatro tiendas diferentes, y ninguna de ellas cumplió la regla de mantener las albóndigas fuera durante un máximo de cuatro horas. Salen por la mañana, vuelven a la nevera por la noche, y vuelven a salir al día siguiente. Otro escribió, Me tocó la responsabilidad de remover la capa de la parte superior de la salsa en más de una ocasión. ¿A quién más se le dio una pequeña arcada con eso? Hablando de salsa... Una limpieza cuestionable y un saneamiento inadecuado son una preocupación legítima. No importa dónde comas, y esta advertencia tiene que ver con esas botellas de salsa que están en el mostrador de la charcutería todo el día. Aunque, para ser justos, esto tiene menos que ver con las políticas de una cadena en particular, y más con la diligencia del personal. Un experto en sándwiches de Subway dijo en Reddit que conocía tiendas en las que los empleados no lavaban las botellas de salsa, sólo las rellenaban. ¿Salsa fresca arruinada por mugre vieja y crujiente? Eso es algo que puede ocurrir en cualquier sitio, y aunque nadie quiere ver un sándwich seco, de repente no suena tan mal. Un ex empleado de Jersey Mikeys tenía mucho que decir sobre su pollo, en particular el pollo a la parmesana. ¿La afirmación? Que su salsa esconde muchas cosas asquerosas. Escribió, No pidas el pollo a la parmesana, es 100% microondas. Incluso calientan en el microondas el pan del día anterior para que esté blando. Todo el pollo en Jersey Mikeys es carne de costilla barata y miscelánea machacada en una hamburguesa. Añadieron que hay muchas otras opciones que eran súper frescas, pero ¿el pollo a la parmesana? No tanto. ¿Quién inventa estas cosas? Incluso las cadenas que construyeron su reputación en base a sándwiches frescos pueden estar escondiendo una cantidad impactante de calorías, grasa y sodio entre sus rebanadas de pan. En Jimmy Jones el Veggie Club se ve saludable, pero te equivocas, gracias, en parte, al exceso de queso provolone. Esta delicia vegetariana no es la opción saludable que crees. ¿Qué tan malo es? Dependiendo del pan, puedes acabar fácilmente con un sándwich de más de mil calorías, con unos 65 gramos de grasa y con todo el sodio del día. Para ponerlo en perspectiva, el único sándwich que supera en calorías al Veggie Club es el JJ Gargantuan, así que tal vez solo deja el queso. ¡Gracias!